Hola 3dejuegos, bienvenidos al mundo de Destiny. Soy Álvaro Castellano y aquí en la redacción de la revista estamos teniendo la oportunidad de pasar unas primeras horas bastante intensas con la beta del juego de Bungie y bueno, estamos aquí para contar nuestras primeras impresiones con este shooter que es uno de los grandes lanzamientos que hay previstos para el mercado en este año 2014. Tengo aquí a mi lado a Jesús Bella que no solo ha jugado al juego en su fase beta sino que también ha estado alguna vez en las oficinas de Bungie durante el desarrollo del juego. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola Álvaro, muy bien, pues muy ilusionado por ver este Destiny después de tanto tiempo. Lo hemos estado esperando ya durante más de un año desde que se anunció y desde que, como bien dices, fuimos a visitar allí las oficinas. Ahora es la primera toma de contacto ya con la beta abierta para algunos usuarios y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, y aquí están los primeros pasos de la beta para todo el mundo, ¿no? Esos primeros minutos en los que vamos a definir el tipo de personaje que queremos ser. Bueno, en principio parece que tenemos tres clases, ¿no? Sí. Y cada uno con sus habilidades, bueno, lo típico. Pero digamos que estas clases se salen un poco del tópico, ¿no? Dentro del género. Son bastante poco estándar. Sí, bueno, el titán quizá es la más normal, ¿no? Que parece como una máquina de guerra, en plan, como la punta de lanza de los equipos. Pero el resto son bastante curiosas, sí. Ya tenemos aquí el sistema de personalización bastante importante en un juego de este tipo porque es online y es importante, ¿no? Diferenciarse del resto de jugadores. Digamos que ni pocas opciones. Sí, pocas, sí, es verdad. Son tres facciones, ¿no? Humano, Insomne y Exo, cada uno con masculino y femenino. Los exoparticos son como los cyborgs y tal. Estos son los tipos de rostro. Solo hay siete opciones. La verdad es que llama algo la atención, pero eso podría ser porque es una beta, ¿no? Sí, a lo mejor a medida que pase el tiempo se va ampliando el número de opciones. Pero bueno, para empezar está bastante bien. Porque digamos que es eso, ¿no? La cuestión es diferenciarse del resto. Aquí vemos que, bueno, tú estés jugando bastante con los colores, ¿no? Del personaje. Hemos elegido las facciones más estándar, menos alienígenas. Digamos que un personaje... Podrías haber creado un personaje un poco más estrambótico, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, es como una especie de belleza alternativa o algo por el estilo. Bueno, aquí tenemos los peinados que a mí me ha sorprendido, ¿no? Aquí tienen un peruquero bastante bueno en el destino. Bueno, no vamos a abusar. Con esa carita que lleva ya la muchacha vamos a poner un peinado un poco más estándar, ¿no? Que no sea una cresta ni nada por el estilo. Son los distintos colores. Y bueno, lo que no sé muy bien, Álvaro, tú que lo has jugado más a fondo es si luego se pueden cambiar este tipo de aspectos. No, yo no lo he visto, desde luego. O sea, que parece que lo que creas de principio ya es lo que hay. Entonces son como los tatuos para la cara. Sí, un poco la marca de guerra, ¿no? Al final no son muchas opciones, pero es como una combinación de bastantes factores, ¿no? Que te permite tenerlo bastante en marcha. No, para el tipo de juego que es, a mí me parece muy bien. Exacto. Bueno, aquí ya tenemos la introducción del juego. Aquí una primera fortaleza, ¿no? El motor gráfico. Sí. A ver si es una barbaridad, las dejéis. Ese sistema de iluminación que ya es claramente en Next Gen. Sí. Y bueno, aunque esto es una cinemática, pues ya se ven cosillas por aquí. Sí, además está muy bien porque la alfa venía como muy desnuda, eran como muy compartimentos estancos, ¿no? Iban las cosas unidas. Y en la beta, por lo que parece, hay como cinemáticas entre cada misión, todo muy bien presentado, ya muy de cara a lo que va a ser la campaña, ¿no? Y bueno, la historia que nos propone es un poco posapocalíptica, ¿no? Exacto, sí. De una tierra que ha sido, ha pasado por un mal momento, digamos. Muy sutil eso del mal momento. No queremos tampoco desgranar muchas cosas para que luego los jugadores sean los que lo averigüen. Porque esto, Destiny, es un poco una sensación de descubrimiento, ¿no? Porque te lanzan aquí y te preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Vemos a este centinela que va a tener un papel bastante importante a lo largo del videojuego. Sí, es el espectro, ¿no? Que ha sido bastante polémico, además, por el doblaje del personaje, que ha habido mucho jiji y jaja en internet y tal. Sí, nosotros lo hemos probado y nos ha parecido bien, ¿no? Exacto, porque además nosotros en la beta ya lo hemos visto en castellano y entonces está como muy bien doblado. En inglés, en versión original, es Peter Dinklage, que es la voz de Tyrion en Juego de Tronos, que es como muy reconocible y tal, el enano y eso. Y en castellano han utilizado el mismo doblador, que también es Wild White en Breaking Bad. Así que está como muy bien retratado. En ese sentido está francamente bien. Bueno, aquí tenemos una panta de carga. No son muy frecuentes ni tampoco muy largas, ¿no? No, hay alguna vez que sí que se atragantan un poquito más largas de lo que deberían, pero en general la verdad es que no. Va todo muy fluido y las cinemáticas se máscaran muy bien. Bueno, aquí ya nos hemos encontrado con el centinela, este es nuestro personaje. Sí, hemos elegido un hechicero, que era como la clase más exótica, ¿no? Bueno, esto parece que sigue la CGI, pero no. Ya es contenido completamente in-game. Ahora ya de hecho nos vamos a mover por este escenario. Ahora veremos que esta primera parte del juego sirve como un tutorial. Aunque es bastante sencillo, sobre todo para la gente que haya jugado a otros shooters. Muy Bungie, ¿no? Incluso ese saltito con poca gravedad es como muy Bungie todo. Sí, en general es todo como muy Bungie, ¿no? El sistema de disparo, el comportamiento de enemigos ya lo iremos viendo, pero es puro Bungie este videojuego. Incluso el reparto de botones en el pub es muy lo que han venido haciendo en los últimos tiempos con Halo. Atención a la iluminación, que es espectacular. Esto me he dado cuenta de que el juego lo hace muy bien. Esa mezcla de entornos exteriores y luego zonas interiores muy claustrofóbicas está como muy logrado. Sí, además en esta primera parte del juego parece que es una declaración de intenciones que te ha parecido a ti, Álvaro. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, esta parte es la que vimos en el E3, ¿verdad? Esto creo que es lo que he enseñado en el E3. Pero vamos, ya claro, es otra cosa jugarlo. La iluminación dinámica es una barbaridad. Esto parece incluso lo que dices tú un poco, ¿no? En plan, marcar, aquí estamos nosotros. O sea, el escenario está totalmente pensado para demostración tecnológica. Aquí tenemos como un primer encuentro con los que serán nuestra némesis, ¿no? Los enemigos de esta especie. Ahí ya empieza el jaleillo. El juego no nos hace esperar nada, la verdad, para los primeros combates. Sí, además esta es una parte como introductoria, ¿no? Para... Sí, esta es la primera arma. Ojalá sepas usar esa cosa. Bueno, aunque ahora mismo veáis que nos encontramos un poco solos. Luego el videojuego, sabéis que es cooperativo online. Y iremos encontrándonos con otros jugadores. Los primeros combates. La recogida de munición es automática. O sea, basta con pasar por encima para que el propio personaje la recoja directamente. Esto es otro, el ataque cuerpo a puerco que es bastante importante. Luego se usa bastante durante el juego. Totalmente Bungie, ese cuerpo a cuerpo es totalmente Bungie. El comportamiento de los enemigos es uno de los aspectos que a mí me ha llamado más la atención porque... No paran de moverse, ¿no? Sí, sí. Están siempre buscando, no es que usen muy bien las coberturas, al menos en esta beta. No, a veces no, es verdad. Pero sí que tienen movimiento y nos hacen movernos bastante con el arma a lo largo del escenario. Sí, además son escenarios que están cargados de objetos para que podamos rodearles o hacer distintas tácticas. La verdad es que a nivel de cooperativo es una barbaridad. Y aquí vuelvemos a ver el contraste. O sea, salimos al exterior de una zona muy claustrofóbica y es una arena descomunal. Se hemos saltado además a esta parte para mostraros un poco el ciclo, ¿no? Cómo cambia el escenario dependiendo de la hora del día. Tenemos que abrirnos pasos. Porque se supone que habrá una especie de ciclo, ¿no? En el juego. Yo no sé si es natural o está predefinido en las misiones, exacto. No lo sé. A mí me da la sensación de que no. De que no está prefijado, pero... Bueno, el caso es que él añadirá este tipo de variedad, ¿no? El jugar de día o atardeciendo de noche. Este es el primer combate en una arena abierta, en un sitio grande. Aquí las tácticas son totalmente distintas. Lo que sabemos es si al principio del juego se puede seleccionar la dificultad. A ver, es un poco más complicado que todo eso. Esta misión, por ejemplo, es a pelo, ¿vale? Es lo que hay porque es la primera misión. Pero luego el resto de misiones te deja... Es como parecido a un juego de coches. Si tú aumentas la dificultad, aumentas también la recompensa de experiencia. Entonces, él te incentiva a que tú tires por lo más difícil. Aunque realmente los pluses de experiencia hay que ganárselos a pulso porque tiene momentos de dificultad endiablada, la verdad. Luego hay otro aspecto que me ha gustado mucho, es el de la interfaz. Porque no parece nada intrusiva. O sea, tenemos a la izquierda el armamento. Abajo es el nivel de experiencia, ¿no? Lo que vamos ganando. Sí. Arriba el escudo, un radar. Pero en general no da sensación de intrusismo ni nada. Nada, nada de intrusismo. Ni siquiera la barra de los enemigos. Lo cual es bastante útil, ya veremos, sobre todo en el caso de los jefes finales. Ahora subimos de nivel. Este es el esquema bastante sencillo, pero como muy efectivo, ¿no? Aquí tenemos todo lo que son las mejoras de personaje que se van liberando poco a poco según vayamos ganando nivel. Esta es la de la normada. Así en principio parece que es simple, ¿no? Pero vemos que hay un montón de opciones. Hay un montón, sí. Un montón. Entonces parte un poco de la simpleza visual para luego ir ganando complejidad, digamos. Muy efectivo, sí. Ahí tenemos la mejora. Esto es una granada que hace como un consumo a los enemigos que tiene alrededor. Una granada de vórtice, ¿no? Exacto, sí. A ver, si hay los numeritos que saltan son el daño que les está haciendo, ¿sabes? Esta primera parte muy pasillera, ¿no? Pero no tiene nada que ver luego con lo que se ve más adelante porque son mapas más abiertos. Un capitán. Los capitanes son como el enemigo más durillo que hay en las patrullas. Es como Kirlas en cabeza. Luego vemos que hay varios tipos de enemigos. Tenemos este que es más fuerte, luego tenemos como a los esbirros y luego también esos centinelas, ¿no? Que nos disparan desde la lejanía. Son un dolor, la verdad. Con lo cual hay que aplicar un poquito de estrategia, ¿no? Cágrase primero a los aguijones a lo mejor, ¿no? Sí, sí. Y lo que está realmente bien es eso típico de Bungie, que es el poder cambiar, por ejemplo, entre un arma que es de un rango más lejano y una más cercano en función de lo que necesitas en cada momento del combate, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto algunos ataques a distancia que se resuelvían con la ametralladora y otros a cercanos. Y la escopeta, que es demoledora, ¿no? Exacto. La escopeta es una barbaridad de cerca, sí. Lleva tiempo. Hace siglos que no hace ningún salto. Suerte que los caídos no... Y esto, señores, es nuestra primera nave. Volará. Puedo arreglarla. Una nave que será muy importante porque este juego se basa precisamente en el viaje intergaláctico, ¿no? El juego es como una especie de matchmaking gigante en el que tú, a través de la nave, encuentras las partidas y vas localizando los planetas. Vale, no nos llevará fuera de orden, pero quizá llegue hasta la ciudad. Bien, ahorra el telecruzón. Bueno, aquí finaliza ya lo que sería la parte introductoria, ¿no? El videojuego. La misión que nos enseña un poco ya lo que nos vamos a encontrar a lo largo de la partida. Estas son las pantallas de progresión, ¿no? Y al final de cada nivel nos explica las cosas que hemos conseguido, las recompensas con las bajas que hemos provocado. Y ya es como una especie de resumen bastante interesante. Esto me imagino que cuando el juego ya esté a la venta y todo esté canalizado, aparecerán las puntuaciones de tus amigos, ¿no? Para que compares y tal. Seguro, sí. Todo tipo de rankings para que no sumillen los extranjeros con sus megapuntuaciones. Ah, mira, aquí está la pantalla que hemos hablado. Esto es lo de elegir el destino. A ver, esto está delimitado porque es la beta, pero vamos... Ahí aparecerán nuevos entornos, ¿no? Planetas y... Y bueno, dentro de, por ejemplo, aquí la Tierra, ¿no? Tenemos distintos emplazamientos que se irán desbloqueándonos y más. Sí, en la beta está principalmente lo de Rusia, que como podéis ver es como un mapa grande. ¿Ves? Ahí en la dificultad están las bonificaciones. Podemos jugar en el nivel 2, o sea, es el adecuado a nosotros, o nivel 5, que es bastante más difícil, pero tiene una bonificación de experiencia y de extras muy seria. Entonces se activa el matchmaking, esperamos unos segundos y ya estamos en marcha otra vez. Bueno, aquí pasamos ya directamente a la parte en la que empezamos a jugar en cooperativo con otros jugadores. La primera misión en la que tenemos ya compañía, sí. Un aspecto que me parece crucial, ¿no? Para este lanzamiento. Aparte de la calidad que tiene en sí el juego, poder jugarlo junto a amigos. Ahí tenemos a tu compañero, ahí, que es un poco tímido. Parece que le estabas diciendo, ven para acá. Es muy típico eso de dejar que el otro vaya primero, sí. Pero bueno, al final los entendisteis. Claro, la experiencia cooperativa es esto lo que tiene, ¿no? Que puedes acabar con los enemigos con la ayuda de compañeros. Ahí está toda la gracia de este juego, en aprovechar las posibilidades técnicas de los escenarios. Claro, esto por comunicación, por voz, da muchos mejores frutos. Claro. Con lo cual es muy recomendable. Esta parte es interesante porque demuestra que hay un respawning muy serio. Que eso es algo que le preocupaba a algunas personas. Pero es un respawning muy fuerte, pero también con un sentido. Quiere decir que aquí, por ejemplo, estábamos nosotros explorando esta zona que no tiene que ver con una misión. De hecho, si os fijáis en el mapa, de arriba a la izquierda estaba marcando una dirección totalmente opuesta. Entonces, en un momento determinado de la misión hubo que volver a esa zona, al cabo de 30 segundos, y ya estaba llena de enemigos. Entonces, no hay opción a aburrirse, quiero decir, los escenarios no se van a quedar vacíos. Luego esto es una zona de oscuridad, es otra de las cosas que llaman bastante la atención, ¿no? Porque una vez que te matan, digamos que tienes reapariciones limitadas. Sí, eso es. Son como partes un poco más difíciles, ¿no? Básicamente es un checkpoint. Es un checkpoint que está al principio. Entonces, en lugar de hacer el respawning en cualquier sitio dentro y que se guarde nuestro progreso en el sentido de los enemigos a los que hemos matado, pues esto nos hace perder el progreso y nos devuelve a la puerta de entrada de esa zona. Es como entrar a una mazmorra y si no la superas del tirón, vuelves al principio. Justo, esa es la idea. Es la mazmorra de un MMO. Está en las paredes. Aquí tenemos uno de los jefes. Nuestro primer jefe. Es que como vemos no le basta con estar con compañeros que además es bastante difícil estas partes del juego. Sí, por el escudo, ¿no? Acerte continuamente del jefe. Incluso no puedes acercarte demasiado. Bueno, ahí ha acabado con nosotros. Ah, ahí lo hemos comprobado, la reaparición. Pero bueno, con el poder de la edición que tenemos aquí, te volvemos otra vez al punto donde estabas, Álvaro. Ojalá fuera todo tan fácil siempre. Y aquí vemos que, bueno, te teníamos ahí todavía en las últimas, ¿eh? Sí, sí. Tenías muchas ganas ya de acabar con el CTB. La salda, habéis visto, es regenerativa. Es la barra que está en la parte de arriba, muy del estilo de los escudos de Jefe Maestro. Y entonces, con cierta velocidad, con tal de que no nos espalmamos, se regenera. Y ya está. El último caído. Y la misión concluye. Subida de nivel y las famosas cartas de Grimorium. Aquí saltamos ya a la plaza de la torre. Exacto, a la zona civil. Digamos que es como un punto de encuentro, ¿no? Entre jugadores también. Sí, esto está vacío o no lo tengo muy claro. No sé si por qué todos estos problemas con el store de PlayStation Network anoche, con esos agobios y eso hicieron que en ese momento hubiera algún problema o si es porque como es la primera vez que lo pisamos no hay nadie. Pero esto en condiciones normales lo podemos comprobar en la alfa. Está lleno de gente interactuando, relacionándose, comerciando. Es un poco el primer punto de encuentro del juego. Sí, en cualquier caso parece una zona de descanso, ¿no? Donde podemos ir para recobrar fuerzas o desbloquear nuevas opciones para nuestro equipamiento o inventario. Sí, por ejemplo, el Cryptarka es muy interesante porque lo que hace es descodificar los objetos que hemos conseguido en las misiones. Y se convierten en ítems útiles que podemos equipar. Sí, los engramas, ¿no? Que se pueden llevar a este hombre. Eso es. Y cambiarlos por... Al final este juego es como un juego de rol en el sentido de que tenemos una especie de síndrome de biógenes por el que recogemos absolutamente todo lo que hay por el suelo, lo cargamos y luego ya procedemos a ver en qué consiste exactamente, a equiparlo o incluso a desmontarlo si no nos interesa. Desmontándolo lo que hacemos es obtener la moneda del juego, ¿no? Sí, ese tipo de detalles están muy bien, ¿no? Porque luego añaden profundidad a esta jugabilidad. Bueno, aquí tenemos a estos tres tipos que dependiendo de la clase que seas, ¿no? Eso es. Te pueden ayudar o no. Sí. Esta nos da la primera ventaja del hechicero porque es la que está relacionada con nuestra clase. Y vemos ahí ya las exigencias de nivel, ¿no? Por ejemplo, no podemos comprar nada porque somos nivel 3, me parece. Y esto son cosas bastante más serias. De todas formas, es muy interesante la cuenta atrás que tienen todos estos mercaderes porque significa que al cabo de X tiempo, por ejemplo, una hora o dos, podemos volver y tiene ítems nuevos. ¿Veis? Pone mercancía nueva en 2 horas, 28 minutos, 18 segundos. Eso le da como mucha vida, ¿no? Porque quiere decir que nunca te vas a encontrar con lo mismo. O sea, que hay ítems para aburrir, básicamente. Eso es. Sí. Y luego también están clasificados como por grado de rareza, ¿no? Sí. Ya podemos equipar nuestra segunda armadura. Que es de color azul y se representa ahí gráficamente sobre el personaje. El cristal está en la zona de la torre de vigilancia. Ah. Qué bestia. Reactivar recompensa. Capitán de los demonios con un cuerno. Cordillera blanca. Échase a un lado. Bueno, lo hemos mencionado, pero es evidente, ¿no? Aquí hace un oso de la tercera persona. Estamos como en un ámbito más de exploración. La tercera persona realmente se relega a estos momentos, ¿no? Y al uso de vehículos. Al uso de vehículos, sí. Y también al uso de algunos hechizos o habilidades especiales que tienen los personajes. Y que la cámara, para que sea más espectacular, sale fuera del personaje. Y te lo representa haciendo su golpe especial o su habilidad. Esta parte ahora la veis toda muy guiada porque es la primera vez que pisamos esta ciudadela. Pero en condiciones normales tú te relacionas con quien quieres y hablas de lo que quieres y conversas con quien quieres. Ahora el juego quiere que probemos otras armas y que veamos otras cosas. Sí, habrá que ver también si cuando haya otros jugadores también aquí podremos incluso intercambiar cosas con ellos, ¿no? Esta parte no he llegado a experimentarlo porque, como ya te he dicho, he tenido muchos problemas a la hora de encontrar gente y tal. Pero vamos, no sé cómo andará eso en la versión final. No sería una buena idea. Sí, la verdad es que sí. En la alfa ya te digo que había mucha gente y mucho jadeo. Pero como estaba tan desnuda de cosas la alfa, la verdad es que era complicado hacerse una idea. Es otra exclamación, otra conversación que tenemos que tener. Y ya nos da nuestro hipernave. Esto es como el hangar, ¿no? O sea, es la parte dedicada a las mejoras del vehículo. Así como todo lo demás era pues armadura, arsenal y demás para el personaje. Aquí tenemos los vehículos tan clásicos, ¿no? En los videojuegos de Bungie. Sí. Este es el colibrí que lo podemos convocar. Sí, de hecho, vamos a verlo ahora. Y se hace de una forma, digamos, bueno, como el juego, ¿no? Futurista, completamente. Conexión a los colibríes. Aquí usamos el espectro al más puro estilo Cortana. También sirve para otras cosas el espectro, ¿no? Sirve también para encontrar distintos aspectos en el decorado. Sí. Resolver ciertos, no voy a decir rompecabezas, pero ciertas cosas como una puerta, por ejemplo. Mira, aquí está invocado el colibrí. El manejo es un poco caprichoso porque, claro, depende del relieve. Y entonces hay momentos en los que parece mucho más sencillo pilotarlo de lo que es en realidad. Pero vamos, no es más que cogerle unos minutos el tranquillo y ya se funciona bien con él. Si afinas el oído también y escuchas, se parece un poco a las vainas de Star Wars. Es cierto, sí, del episodio 1. Del infausto episodio 1. No nos extraña, porque en Bungie son muy fans. Muy fans, sí. Tienen toda la pinta. Bueno, a nivel artístico, este juego, la verdad, es que es una barbaridad. O sea, el nivel de detalle de los personajes y de los escenarios, artísticamente, los diseños son impresionantes. O sea, son impresionantes. Aquí, como habéis podido ver ya, los enemigos han subido netamente de nivel, acorde con el nuestro. Y aquí vemos que si pierdes tu moto da igual, ¿no? No importa. Lo puedes invocar otra vez. Eso es. Es tan sencillo como en el caso de PlayStation dejar apretada la pantalla táctil del DualShock. Y podemos o invocarlo o volver a nuestra nave a la órbita. Y bueno, y como vemos, una forma muy buena, ¿no? De recorrer el amplio mapeado que presentan cada uno de los niveles. Los mapas son muy, muy grandes. O sea, en el sentido de un puntito sandbox del que hablaban, que en realidad no es un sandbox, solo es que es un mapa descomunal con distintos objetivos. Pero en ese sentido, te puedes pegar unas caminatas fenomenales si no tienes el Call of Duty. Digamos que el juego está dividido como niveles, ¿no? Pero dentro de cada nivel hay mucho espacio, ¿no? Para recorrer. Eso es. Sí. Y muchas misiones distintas. Y bueno, saltamos ya a otra parte importantísima del videojuego, el multijugador competitivo. Aquí hay un escenario de la luna que la verdad es que a mí me fascina el diseño. Está hecho impecable, como el resto de cosas. La verdad es que todo lo que han enseñado en la beta es una barbaridad. Este nivel es muy interesante porque es la oportunidad perfecta para ver los vehículos en el competitivo. Hay de muy distintos tipos. Este es el Interceptor, que es como... Bueno, los que hayan jugado a Halo verán ciertas similitudes con algunos de los vehículos de Halo. La verdad es que en algunos sentidos son como revisiones. Sí, realmente la experiencia multijugador también, digamos, que recoge, ¿no? La herencia. Ha bebido mucho, sí, de Halo. Y es lógico, han creado uno de los multijugadores más importantes de la historia de los shooters y es normal apoyarse en él para crecer. Este mapeado en especial pues tiene también una combinación bastante acertada entre acción fuera y acción dentro de los edificios. Bueno, esto es una beta, así que como podéis ahí no nos dejaba subirnos al colibrí. Esto no lo hemos comentado, pero la única modalidad que hay en la beta, la única que está desbloqueada, es esta especie de captura de puntos de control. Entonces los dos equipos se dividen en dos y defienden y atacan por la supremacía de esos puntos y por ir sumando puntuación hasta que el que más puntos obtiene, pues vente, lógicamente. Entonces es tan sencillo como situarse al lado de una bandera, neutralizarla del enemigo y luego esperar a liberarla como territorio nuestro. Sí, esta modalidad es bastante típica, no es que no la hayamos visto antes. Pero es de esperar que recibamos muchas más cosas, vamos. Bungie siempre ha sido muy innovadora en este sentido. Sí, de hecho el menú, aparecen todas las opciones bloqueadas, pero hay un catálogo generoso. Están todas bloqueadas y no podemos ver en qué consisten, pero el número de ranuras es importante. Aquí vemos una de las torretas, hay torretas distribuidas por el escenario. Y munición especial. Sí, digamos que hay bastante cosas que hacer, ¿no? En cada mapa. Muchas, muchísimas, sí. Y muchas rutas para llegar de un punto a otro. Ahora es que el diseño de los escenarios es fantástico. El respawning es inmediato. O sea, el tiempo de espera es ridículo. O sea, lo que les interesa es que no pierdas nada de tiempo, que estés todo el rato en funcionamiento. Y eso, la verdad es que es de agradecer. Y no se resiente en nada la experiencia jugable, porque los mapas son tan grandes que siempre tienes unos segundos, ¿no? Para decidir a dónde quieres ir, cómo quieres llegar. Zona C segura. Estamos pateando este mapa andando, básicamente porque el colibrí es muy, muy rápido, pero también te deja vendido a cualquier tipo de disparo. Pero se puede invocar al igual que en la campaña. Zona C perdida. Aquí vemos lo que decíamos, que tenemos tanto de acción en el exterior como en el interior. Y esto da pie a muchas tácticas. Luego también los puntos de control están muy bien puestos, ¿eh? Porque están ahí como en todo el medio y dices, si lo quieres coger tienes que jugarte la vida. Está pensado hasta el más mínimo detalle. Es muy interesante que el multijugador y la campaña se entrelazan en ciertas cuestiones de progresión. Eso está francamente bien. De hecho, el multijugador no se abre hasta que no alcanzas cierto nivel. Ahí te ha terminado prellado bastante bien, ¿eh? Sí. Gracias. Nada, hombre, suele pasar. Ahora habrá 200 comentarios de gente diciendo lo malo que soy jugando. Gracias, Jesús. Muy agradecido. Y hubo una racha fantástica. Ya solo faltan 30 segundos. Zona A. Hombre, llevaba bastante bien de los primeros en tu grupo. Zona C segura. El enemigo tiene la zona A. El doble salto, esto es otra de las cosas también que hemos desbloqueado en la campaña y que ya podemos utilizar aquí. El doble salto es, básicamente como su propio nombre indica, un doble salto que nos permite llegar a puntos del escenario que de otra forma serían inaccesibles. Ese texto, la supercargada, es la barra de la izquierda que hay en el inventario, debajo de la izquierda, que, como dice Jesús, la verdad es que el inventario, el interfaz está optimizado de maravilla. Y es un ataque especial. Incluso en el multijugador, ¿no? Que es cuando más se carga. Sí. Pues aquí no, en absoluto. Aquí está fantástico. De nuevo, la pantalla de progresión, que como podemos ver, es la misma en la campaña, solo que orientada en multijugador. Bueno, y hasta aquí el gameplay. Para mí el videojuego tiene una pinta sensacional, la verdad. Lo veo muy completo, tanto aspecto de la campaña, digamos que juegas un poco por ti mismo, incluso si quieres jugar con alguien, pues está completamente integrado. Y luego la parte multijugador, ¿no? Con la clave de calidad de Bungie. Sí, la verdad es que es fácil, muy muy fácil quedarse realmente impresionado con la beta. La única piega que le pondría es que incluso con todas las cosas que trae consigo, a mí se me ha hecho cortísima. La verdad es que quiero más. Pero bueno, ya nos queda menos, ¿no? Que faltan dos meses. El videojuego sale a la venta el 9 de septiembre. Sí, ya lo tenemos muy cerca. Eso es, lo tenemos realmente cerca. Y bueno, ya queda cada vez menos para disfrutar de esta joyita. Pues nada, ya solo despedirnos. Ha sido un placer, Álvaro. Y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo.